Marvel's Spider-Man en PlayStation 4 fue un éxito en ventas, tal como se esperaba. Anteriormente vimos a Norman Osborn derrotado en su papel de alcalde de Nueva York, pero aún con la esperanza de salvar la vida de su hijo. Durante el juego descubrimos que la familia del empresario sufrió por la aparición de una enfermedad hereditaria que terminó con la vida de su esposa, Emily, y parece que Harry es el siguiente. Toda la historia del título, la ruptura de la relación entre Norman y Otto Octavius, la creación de Martin Lee en Mr. Negative y el aliento del diablo, todas son consecuencias de los experimentos de Osborn para erradicar la enfermedad que afectó a su familia. En la escena poscréditos descubrimos que una extraña sustancia mantiene a Harry con vida. Desde entonces, Insomniac Games dejó claras sus intenciones por traer a este mundo al simbionte. Y como sabemos, eso nunca puede resultar bien para Spider-Man. En 2019, la desarrolladora fue comprada por PlayStation, siendo ahora parte del grupo que crearía sus títulos exclusivos para la marca de Sony. Sin embargo, las intenciones parecían más ambiciosas. La nueva generación estaba cerca, por lo que la secuela se lanzaría en PlayStation 5. El dispositivo presentaba capacidades más poderosas que permitía tiempos de carga más rápidos y un mejor nivel de detalle en toda la ciudad. El equipo se comprometió desde ese entonces y sabían que Venom sería una de las amenazas principales en esta secuela. Sin embargo, es un personaje con mucha historia, tanto en cómics como películas y videojuegos, por lo que no tenían claro del todo el rumbo que tomarían. De acuerdo con Brian Intihar, director creativo del juego en un podcast para el medio IGN, fue aproximadamente a la mitad del desarrollo del primer título que decidieron que no solo Miles Morales obtendría sus poderes, sino que el simbionte sería el siguiente paso en esta aventura arácnida. Pero había otras piezas a tener en consideración. Durante 2020 se lanzó un spin-off con una historia más contenida protagonizada por Miles Morales, donde debía proteger a Manhattan mientras Peter estaba de viaje. Con esto estaba cantadísimo que su aparición era obligatoria en la secuela y comprometiendo al juego a tener dos arácnidos protegiendo Nueva York. Pero nada nos prepararía para la bomba que fue el primer avance y no solo saber que el dúo protagónico se uniría para enfrentar una nueva amenaza, sino al saber que tendríamos que confrontar a Venom y a otro de los villanos clásicos de Spider-Man, Kraven el Cazador, el cual parece estar en busca de un reto personal, un rival que logre igualar sus habilidades. ¿Encontrará en esta ciudad que nunca duerme al ser que está buscando? Al enterarse que tendrían acceso a la tecnología de la PlayStation 5, el equipo buscó formas de aprovechar esta potencia en distintas maneras. Una de ellas fue planteando una introducción más grande que en los títulos anteriores. En el original enfrentamos a Kingpin, un jefe criminal al que Spider-Man quería atrapar desde hace ya varios años, culminando una historia que había pasado fuera de cámara. En Miles Morales nos enfrentamos a Rino, que escapaba de prisión durante un traslado. Eran momentos interesantes, pero el equipo se preguntó ¿por qué no hacemos que el inicio de la secuela sea una declaración de intenciones? No solo en términos visuales, también narrativos. ¿Sabían que el villano perfecto para esto era Sandman, un sujeto que puede hacerse tan grande como para que Peter y Miles no puedan enfrentarlo solos? Tomando nota principalmente de títulos con God of War, los cuales tienen una estructura donde la primera misión siempre es escandalosa y épica, para que te preguntes cómo podrán superarlo más adelante. Sumado a que es una situación donde de manera inteligente nos muestran cómo es que los dos hombres araña ya están trabajando en conjunto de una manera casi perfecta. Se deja atrás el concepto del maestro y el aprendiz, ahora son compañeros. También se presta atención a otros títulos de la marca PlayStation como Uncharted. La intención es presentar momentos grandilocuentes y cinemáticos, para mezclarlos con situaciones calmadas donde los personajes puedan respirar y la trama sea capaz de avanzar. Ahora contamos con dos protagonistas, situación interesante porque nunca había pasado en un producto de Spider-Man fuera de los cómics. En otros medios acostumbra a que Peter protagonice con Miles apoyando un poco, o viceversa, que Miles esté teniendo su propio viaje y Peter lo esté ayudando constantemente. Aunque claramente el protagonista es el chico. Aquí, en cambio, aunque la trama se centra más en Parker, se introducen problemáticas que nos relacionan más con Morales. En especial porque ambos deben aprender a trabajar mejor en conjunto y confiar uno en el otro para resolver dificultades. Una perspectiva que si bien no es del todo nueva, la forma en la que se presenta sí que lo es. Uno de los retos iniciales, y de los cuales se preocuparon más, fue darle forma a Venom, un personaje amado por los fanáticos que cuenta con múltiples representaciones desde hace un par de décadas. El simbionte tomó inspiraciones de historias conocidas. Su origen extraterrestre, mente colmena y conexión con cierto símbolo extraño vienen directamente de la Tierra 616. Sin embargo, su uso como cura para la enfermedad de Harry y el cambio de comportamiento que provoca en todos los personajes está tomado de la línea Ultimate. O bueno, también de la serie de los 90. Tampoco olvidemos que Yuri Lowenthal hizo el baile de Peter Parker en Spider-Man 3, siendo una clara referencia a la película y denotando que prestaron obviamente atención a momentos clave de la cinta. La intención del equipo y motivo por el cual introducen a Miles como personaje central es por la conexión de Peter con el alienígena que representa un problema de drogas generado por una dependencia enferma que afecta no solo al adicto, también a quienes lo rodean. Es por eso que ese encuentro con Peter es tan efectivo, por más que Miles trate de golpearlo, es su amigo quien debe aceptar que tiene un problema y combatirlo. Esta idea no es ajena a cómics de Spider-Man, de hecho Harry tiene un arco completo tratando el tema de las adicciones. De acuerdo con Brian Intihar, la idea era llevar la conexión entre el héroe y el extraterrestre hasta las últimas consecuencias, incluso más de lo que hemos visto en películas y series animadas. Asegura que nunca consideraron que mataría a alguien, pero deseaban que Peter se volviera desagradable, insultara o faltara al respeto a sus amigos, sumado al clásico de los cómics, poseer el cuerpo del huésped mientras duerme, motivo que lo lleva a quitarse el traje en las historietas. Y que es referenciado levemente en la serie de los 90 y también Spider-Man 3, series como Espectacular Spider-Man lo llevaron un poco más allá, y este videojuego trató de prestar atención a eso. Aquí es un momento de tensión donde Mary Jane descubre lo peligroso que es el simbionte. Entender este detalle ayuda a comprender el arco y la relación de cada personaje con el extraterrestre. Es tentación pura y es deber del héroe rechazarla para salvar a la ciudad. Sin embargo, lo que los fans quieren ver es a la criatura desatada, Venom, misma que se ha manifestado por años como el anti-Spider-Man. Pero no quisieron quedarse ahí, también miramos a Mary Jane ser convertida en Scream, personaje salido de los cómics de Lethal Protector. Se cuenta que originalmente la pelirroja no portaría el nombre que vimos en la versión final, sino que optarían por una versión más cercana al traje negro y blanco que tiene Spider-Man. Y no fue la única versión Venomizada que consideraron, ya que en el podcast de IGN, el director creativo reveló que consideraron una versión de Sandman poseída por el simbionte, así como otra de Miles Morales. Sin embargo, decidieron contener estos encuentros para que cuando sucedan, sean especiales y no una constante durante toda la aventura. De hecho, se nota que prestaron atención a toda la mitología de los simbiontes ya que vemos referencias a Null. El dios de estas criaturas que, de hecho, es uno de los villanos más poderosos que Marvel ha creado los últimos años. Y no dejemos fuera a Kletus Kasady o Carnage, quien parece le dará problemas a Spider-Man y a Grave en algún futuro cercano. Si hablamos de Venom, en todas las versiones hay un común denominador. Eddie Brock, el periodista frustrado con un gran rencor hacia Spider-Man por arruinar la historia más importante de su carrera. Lo cierto es que el personaje sí que existe en este mundo, ya lo vimos firmar una tarjeta de despedida para Peter Parker cuando salió del Daily Bugle, uno de los tantos easter eggs que encontrábamos en las mochilas. Sin embargo, el equipo deseaba darle un giro al personaje, al igual que con el cabeza de Red querían tener su propia versión de Venom. Las pistas encaminaban a Harry, quien parece portarlo en la escena post-créditos del primer título, sumado a que es un concepto que ya se había explorado en versiones como la de la serie animada de Ultimate Spider-Man. Además, se podría aprovechar un poco de la versión de Eddie Brock de ese universo donde es un viejo amigo de la infancia de Peter y deben enfrentarse ya de adultos. Por otro lado, miraron cómo funcionaban otros alias del personaje como Agente Venom o Anti-Venom, pero querían darle la vuelta para que los fans lo sintieran familiar y al mismo tiempo el camino hacia estas metas fuera distinto a lo que esperarías. La mejor forma de comprender esto es en la sección donde jugamos con Venom. El estudio es perfectamente consciente de que tú como jugador sabes de la mitología de este personaje y ver a Harry convertido en el villano es complicado. Necesitan convencerte de que ese es el antagonista que tú conoces, incluso, por qué no, más peligroso. Y cómo van a hacerlo, poniéndote al mando de la situación y siendo tú el que destroza la Torre Oscorp y como remate elimina a Kraven. De este modo, aceptas que este es Venom y deseas saber más de él. La intención detrás de esta secuencia es múltiple. Querían superar la revelación de los Sinister Six en el primer título. Y más que eso, era una oportunidad para desatar el poder del simbionte sin el filtro de Spider-Man. Además, teniendo en el historial cierto videojuego del Hombre Araña, era imposible que el público no quisiera alguna referencia a la bestia que podríamos desatar. Uno de los detalles que más saltaron las alarmas en este juego es cómo Venom parece resistente al fuego, cosa que, se sabe, es una de sus debilidades en los cómics. Bueno, esto parece que fue intencional. Se hizo así con la idea de que el traje fuera una armadura capaz de proteger al huésped, y se mantuvo la idea del sonido para mantener una vulnerabilidad que los héroes podrían aprovechar más adelante. Para esto, se tuvieron conversaciones con gente de Marvel Comics, y estos aprobaron la idea siempre y cuando se aprovechara esta ventaja dentro de la historia, cosa que vemos constantemente. Es por eso que hay situaciones tan claras donde Harry soporta utilizar el simbionte en situaciones con calor extremo, incluso hay diálogos que enfatizan en este hecho para que quede totalmente claro. Esto también provoca que veamos a esta versión de Venom como una de las más poderosas que hemos visto en cualquier versión del arácnido. La cosa es, ¿dónde frenas? Tienes a uno de los villanos de Spider-Man más importantes de toda su mitología. Hay que llevarlo a lo grande. Y no hay versión más grande en cuanto a escala de este villano que no sea la de Spider-Man Web of Shadows. Este título, a pesar de haber salido hace ya bastantes años y envejecer muchísimo, es verdad que cuenta con muchas ideas que, de hecho, los fanáticos del arácnido respetan bastante, como puede ser una invasión de simbiontes por toda la ciudad. Más curioso es cuando encontramos algunas similitudes como la estructura narrativa entre exactos, los villanos venomizados y muchos detalles más. En el primer título fue claro que tomaron inspiraciones de Spider-Man 2 para el sistema de balanceo, así que no es nada extraño pensar que voltearon a ver viejas experiencias como Web of Shadows para inspirarse y crear Marvel's Spider-Man 2. Esta sección es bastante corta y de hecho se omitió mucho contenido, seguramente por cuestiones de tiempo. Pero con decir que se tenía pensado una misión donde tendríamos que frenar un ataque de simbiontes en el Daily Bugle, idea que claramente fue descartada. Pero no todo tiene que ver con alienígenas, también debemos hablar de otro de los pilares de toda la historia, Kraven el cazador, que representó un gran reto para el estudio. Esto porque a diferencia de Harry o Venom, este no fue planteado desde el primer título, lo que significa que requeriría un trabajo extra a la hora de plantearlo dentro de toda la narrativa. La intención era mantenerlo misterioso, pero dejar entre líneas su origen para que los jugadores más dedicados descubrieran un poco más sobre su pasado. Para aumentar las expectativas respecto a lo que puede hacer este hombre, se tomó una decisión radical. Kraven asesinaría a los villanos del primer juego y casi todos los miembros de los Sinister Six. Esta decisión puede resultar extraña, pero lo hace ver letal y es algo que se siente incluso en el mando cuando tiene su combate con jefe. Es feroz y no te da un respiro para recuperarte, al menos en las dificultades más altas. Lo proponen como un personaje metódico y paciente que nota que dentro de Spider-Man hay una bestia que puede liberar y se convertiría en aquello que está buscando. Así nos damos cuenta de que este personaje es uno de los pilares para la creación de Venom. Lleva al extraterrestre a tal punto de desesperación y enojo que termina convirtiéndose en lo que necesitaba. Y cuando saben que él lo ha dado todo, que el personaje ya no tiene nada más que ofrecerle esta historia, no titubean y lo matan en el acto. Con todo lo anterior, se nota que las intenciones de este juego es mostrar una historia un poco más oscura, donde los giros sean realmente bruscos y no teman quitar personajes de en medio que saben ya no tiene nada más que presentar. El primer juego ya había refinado un sistema de balanceo realmente cómodo, donde el desplazamiento rápido no era una opción. Para esta secuela pensaron dos cosas. Se necesitaba un mapa más grande y aumentar la velocidad del movimiento. Para esto se dio acceso a dos secciones más dentro de Nueva York. Además de la clásica isla de Manhattan que hemos explorado hasta el cansancio en otras experiencias arácnidas, Queens y Brooklyn entrarían al juego. Pero ojo, no es la primera vez que tendríamos la posibilidad de viajar a una de estas. El título de Activision de 2005 Ultimate Spider-Man también nos permitió explorar el hogar de Peter Parker y sus cercanías, aunque resultó en una zona que no se volvería a incluir en otros títulos arácnidos. Hasta ahora. Contamos con secciones con un poco más de pasto y árboles que se alejan demasiado de las secciones 100% urbanas a las que nos tienen acostumbrados en estos videojuegos. Sin embargo, aunque artísticamente es un gran paso, esto abrió una puerta a otro gran problema dentro de la experiencia. Estas zonas no cuentan precisamente con los rascacielos más elevados. Y a menos que quieras que Spider-Man pegue las telarañas en las nubes o que Diosito las agarre momentáneamente, esto no es del todo cómodo. Es verdad que desde el primer título puedes engancharte a los árboles o edificios bajos, pero eso puede entorpecer un poco la espectacularidad del balanceo. Tratando de evitar que el movimiento sea menos funcional y más importante, espectacular, prestaron atención a un elemento clásico en algunos puntos de los cómics o películas, que también servía de transporte alternativo para el superhéroe, las alas de araña. Estas permiten planear largas distancias y se complementan con el balanceo, de forma que recuerda a la saga Joss Coss. Aunque no olvidemos que Insomniac es abierto en cuanto a sus inspiraciones, así que seguramente voltearon a ver este elemento y cómo funcionaba en los juegos de la saga de Batman Arkham. Este ligero cambio nos permite explorar zonas nuevas, incluso aprovechar aún más el escenario para desplazarnos y llegar a lugares donde antes no era posible. Puedes agarrar impulso para ganar velocidad e incluso surfear momentáneamente por el agua, tomando nota, por supuesto, de un viejo pero clásico trabajo del estudio de Insomniac Games, el frenético y divertido Sunset Overdrive. Uno de los motivos por los que apreciamos a Spider-Man como personaje es por cómo se conecta con las personas. Miles cuenta con una misión que esconde un poco de historia de la música de Harlem, lo cual cuenta con datos reales que los amantes de la materia apreciarán. Además de pequeños relatos como aquel que nos cuenta el final de la travesía de Howard y sus palomas con un final trágico. Y como todos lloramos con esa misión, te contaré un dato curioso y es que resulta que este nivel se desarrolló en un Game Jam. Estos son eventos donde desarrolladores de todo tipo se reúnen para crear videojuegos en un plazo determinado durante corto tiempo, normalmente un fin de semana. El trabajo fue del desarrollador Brian Mattson, quien lo presentó a los directores, lo vieron, se enamoraron y dijeron, tenemos que incluirlo dentro del título. Y ahora por culpa de este juego, ya nunca podremos escuchar la canción Severs de Alessi Brothers de la misma manera porque nos van a dar ganas de llorar. El equipo necesitaba mostrar ese lado más humano del hombre araña. Si bien aún hay un enfoque más en lo épico, también dejaron espacio para estos pequeños momentos que nos conectan con los neoyorquinos y por los cuales queremos tanto a este personaje. Y no es todo, ya que parece que las fronteras de este mundo se abrieron por completo, pues en la sidequest se mostró una conexión con el Spider-Verse, pero no cualquiera, con el de la cinta animada. Este crossover es parte de una colaboración entre PlayStation y Sony Animation, donde estos últimos mostrarían al Spider-Man de Insomniac en la icónica escena que ya todos recuerdan. Mientras el videojuego incluiría a Delilah, un personaje que sería la cantinera del bar sin nombre, donde se reúnen los villanos de Spidey. La cosa no resultó como se esperaba porque toda esa secuencia fue eliminada de la película, y es por eso que puede resultar confuso para algunos ver a esta mujer sin saber de dónde viene. Las bases del primer juego en cuestión al combate se respetan, pero buscaron la manera de expandirlo. No solo hay más variedad de enemigos en distintas formas y tamaños, también contamos con nuevas formas de combatir, con técnicas que son, en palabras simples, ataques especiales que podemos aprovechar para distintas situaciones. Cada héroe logra diferenciarse, pero quien recibe más posibilidades es Peter Parker, con patas metálicas y por supuesto, el simbionte. La relación de un jugador que ha probado otros juegos de Spidey con esta sustancia es variada, y se nota que el estudio prestó atención al pasado, ya que podemos encontrar similitudes con, por ejemplo, el modo furia de Shattered Dimension o Spider-Man 3, así como el desatar el poder del simbionte, como se hizo en Spider-Man Web of Shadows. Esto cambia la perspectiva de todos los combates, porque nos obliga a ir más a la ofensiva y menos tratando de esquivar los golpes. La intención es clara con la introducción de una mecánica de parry, que permite contraatacar y al mismo tiempo recargar las técnicas. Todas estas opciones se introducen a costa de disminuir la cantidad de gadgets en comparación con los del primer juego, buscando que el jugador encuentre nuevas formas de afrontar estos combates. Y no solo eso, se pensó en cómo las 4 herramientas que sí se incluyeron serían invitaciones para que el jugador ataque a los enemigos después de lanzarlos. Todas estas mejoras dejan a un lado el enfoque del sigilo, que si bien aún existe la posibilidad de resolver situaciones en silencio, el enfoque del estudio fue irse directo al combate, elevar la acción y hacer que el jugador se sienta aún más poderoso. El título está armado para que no esperes a que el enemigo ataque primero. Estos ligeros cambios ayudan a que nosotros estemos más atentos al entorno, aunque por sorprendente que parezca, los Spider-Man no fueron los únicos que recibieron mejoras. Mary Jane también. Al ser una reportera, muchos momentos importantes de la historia se revelan siguiendo sus pasos, así que era importante mantener estas secuencias. Como no podía ser de otro modo, el estudio obviamente tomó nota del mal recibimiento que tuvo el personaje en sus secciones jugables durante la primera experiencia. Aquí se abrieron dos posibilidades, eliminarla totalmente perdiendo la oportunidad de contar algunos detalles de la narrativa desde su perspectiva, u otra donde se lo tomarán como reto personal para mejorarla de la mejor forma posible y que al menos ya fueran más divertidas. Y como sabemos, se fueron por la segunda opción. Se esforzaron en aplicar cambios para que cada misión con ella fuera distinta, teniendo herramientas nuevas, algunas de sigilo, otras enfocadas en la acción. Pero Internet la nombró como la nueva Solid Snake o Leon Kennedy, depende de a qué misión le preguntes. De lo que estaban seguros es que querían que ella estuviera involucrada en una de las misiones finales y así fue. Uno de los cambios a los que tenían que prestar más atención para diferenciarse del primer título fueron los jefes. La intención era volverlos más épicos y agresivos, inspirados mayormente en lo que hemos visto en el cine. Para lograrlo, se decidió que cada combate estaría dividido en fases, cosa que hemos visto en videojuegos como Sekiro Shadows Die Twice de From Software, lo cual es curioso si pensamos en la filosofía nueva que tenían sobre que debían ser más agresivos. Originalmente se esperaba que estos encuentros fueran más parecidos a lo que habíamos visto antes, un poco más cinemáticos y la pantalla limpia, pero en mitad del desarrollo se tomó la decisión de incluir las barras de vida e indicadores de fases para cada encuentro. La explicación detrás de esto es que al ser peleas más desafiantes serían más largas y al no tener ningún tipo de referencia de cuánto te faltaba para terminar podría desmotivar a los jugadores. Esto tiene sentido si volteamos a ver experiencias como Cuphead, que aunque no cuentan con barra de vida, al morir te indican qué tan cerca estuviste de derrotar al enemigo para motivarte a intentarlo otra vez. Por ende, demuestran que es importante darle retroalimentación al jugador en secciones donde esperas que estén un buen rato. De este modo harían que nosotros tuviéramos que tener una ligera variación en nuestra estrategia de ataque. Y por otro lado, hay una decisión creativa que también debemos destacar. Mientras en el primer Marvel's Spider-Man los enemigos del arácnido utilizaban tecnología, los de la secuela son salvajes, bestias modificadas o naturales sin restricciones. Así es como el director creativo lo revela en el podcast de Kinder Funny Games. Y así se completa la ilusión de que son enemigos más peligrosos. Curiosamente podemos ver este contraste al saber que Kraven logró derrotar a enemigos de Spider-Man con armamento tecnológico, aprovechando el clásico mensaje de la ficción donde la naturaleza le gana a lo cibernético. Buscando la forma de aprovechar las capacidades de la PlayStation 5, trataron de que el mundo estuviera en constante cambio. Aquí vemos una Nueva York que debe lidiar con las consecuencias de cada encuentro. Por ejemplo, veremos el distrito financiero lleno de arena tras el combate inicial contra Sandman, o secciones que fueron destruidas en algún punto de la aventura, y se mantendrán así por un buen rato, o quizá para siempre. Es un cambio ligero que no parece la gran cosa, pero es un detalle al que deseaban poner atención y lo lograron. Sumado a esto, no podemos descartar ligeros cambios en los diseños de los personajes. El Spider-Man de Peter Parker cuenta con un disfraz con un tono más rojizo, que lo destaca mejor en entornos iluminados. Además de pequeños ajustes en el diseño que lo hacen ver un poco más elegante y preciso. Por su parte Miles recibió un ligero pero efectivo cambio en las mangas, que ahora se conectan del hombro a las muñecas, con barras rojas. Este truco es bastante bueno, ya que hace que se note que creció y es más alto. Con Venom tenemos un caso curioso, pues si bien el traje negro del cabeza de red cuenta con un diseño familiar para los fanáticos, el del villano muestra algo distinto. Un símbolo más agresivo, que al igual que con el de Spider-Man, se busca que sea la versión inconfundible de Insomniac Games. Además de garras en las manos y los pies parecido a lo que hemos visto en las versiones Ultimate o también en Spider-Man 3. Muchas de las ideas y los aportes que se habían hecho en el título original regresan, como grabar los diálogos con dos intenciones para cuando el trapamuros está en reposo o movimiento. Además aprovechan las capacidades de la PlayStation 5 para el audio 3D. Sin embargo, por encima de estos pequeños detalles había algo simple pero que significaría mucho para los jugadores, la voz de Venom. Para este trabajo contrataron al actor Tony Todd, conocido por el papel de Candyman. En el mundo de los superhéroes había trabajado como Sam en la serie The Flash. Para preparar su interpretación, el actor ojeó algunos cómics, pero sobre todo su intención era alejarse lo más posible de lo que había hecho Tom Hardy en el cine, para darle un toque único al personaje. Por otro lado, el personaje más destacable sin duda alguna es Peter Parker interpretado por Yuri Lowenthal, quien gracias al simbionte sufre un cambio de personalidad que todos pueden notar al escuchar esos gritos y expresiones. La forma en la que el actor buscó diferenciar estas dos perspectivas era pensando que Peter comúnmente está preocupado por cualquier otra persona antes que en sí mismo, mientras que con el traje negro se vuelve egoísta. Un cambio de personalidad radical para el actor que le exigió sonar más violento que antes. La parte del soundtrack fue trabajada nuevamente por John Paezano, responsable del primer juego. Para el tema principal hizo algo curioso, mezcló el aim motive de Peter y el de Miles en uno solo, denotando la colaboración de ambos personajes. También podemos notar un alza en el dramatismo de muchas escenas clave gracias a la música, haciéndolas aún más sentimentales o capaces de presagiar que algo está por salir terriblemente mal. Uno de los cambios más radicales en esta materia es la música del balanceo que bajó mucho su intensidad, con la intención de escuchar más a la ciudad y sus habitantes. El juego incluye dos escenas poscréditos. En la primera vemos a Norman Osborn visitar a Otto y este último parece tener un plan entre manos, lo cual nos hace pensar en cómics como el final del mundo o superior Spider-Man. Parece que se está anticipando su regreso y curiosamente es una de las ideas de las que ya estaban totalmente seguros desde el primer título. Y es que, seguramente para sorpresa de nadie, Brian Intihar ha revelado ser gran fanático del Doctor Octopus, por lo que no será lo último que veremos de este hombre de cuatro brazos mecánicos. La pregunta aquí es, con la rivalidad que tienen estos dos en el pasado, ¿podrán aliarse para destruir a Spider-Man en un futuro? Por otro lado, tenemos la introducción de Cindy Moon, personaje que fue introducido en el primer Spider-Verse en 2014. Se pensó avanzado en el desarrollo que se podría incluir y dan a entender que podría llegar a ser jugable en un futuro, pero solo el tiempo lo dirá. Aquí se generan demasiadas dudas, porque originalmente tiene una edad cercana a Peter Parker, y aquí parece que la van a encaretar con Miles Morales. Habrá que esperar para saber qué giro le darán a esta historia para que tenga sentido dentro del mundo. Y sí, sé lo que estuvieron pensando en algún momento, y por supuesto que se pensó en alguna escena post-créditos o referencia directa que involucrara a Marvel's Wolverine. Sin embargo, el equipo dedicado a Spider-Man 2 decidió mantenerse al margen para que el equipo que se encarga del título del mutante pudiera respirar y no estuviese obligado a conectar ambos mundos de forma prematura. Marvel's Spider-Man 2 es el resultado de 5 años de trabajo para Insomnia Games, un juego mucho más grande, con villanos esperados por todos y que al final logró colarse entre los nominados del juego del año en The Game Awards. Al menos para noviembre de 2023, el título logró vender cerca de 5 millones de copias. Sin olvidar que superó las ventas de God of War Ragnarok en sus primeras 24 horas, lo cual para uno de los exclusivos de PlayStation más recordados de la marca, no es nada fácil. En Metacritic alcanzó una valoración de parte de la crítica especializada de 90 sobre 100, mientras que la calificación de los usuarios se mantuvo en 9. Sin embargo, eso no evitó que el título estuviera envuelto en algunas polémicas con, por ejemplo, el uso de lenguaje inclusivo en el doblaje o algunos bugs. Pero logró recuperarse de todos estos conflictos y aún hoy se está esperando que se agregue el New Game Plus y algunas características que los fans están pidiendo a gritos. Ahora solo queda esperar qué es lo que Insomnia Games nos ofrecerá en los siguientes años y cómo podrán superar la vara en cuanto a gameplay. Quiero agradecer a los miembros del canal sin los cuales este video no habría sido posible. Si les gustó no olviden soltar su like y por supuesto suscribirse para que lleguemos a los 200 mil suscriptores que ya nos falta muy poco. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!